¿Qué haremos este año? La verdad que es una alegría siempre se parte, hace ocho años ya que vengo, desde la primera vez que nos vimos, Carlitos. Y bueno, ya hay amigos, ya hay recuerdos, ya hay nostalgias, ya hay lugares de pertenencia, ya hay un amor, una identificación, un agradecimiento, ya hay la cercanía que hubo siempre con la gente, pero renovada, me encuentro con gente que ya me encontré otros años, ya me encuentro en Buenos Aires o en otros lados con gente que me encontré en el Partido de la Costa, o sea que para mí ser por octavo año consecutivo, nuevamente invitado a participar de alguna forma, en las distintas formas que me he relacionado con el partido, no sé si existe un antecedente, yo creo que tengo acomodo, realmente, acá viene Cristia, mirá, porque realmente tengo acomodo porque hace ocho años, de verdad, en cualquier formato, que todos los años vengo, y no sé si hay un antecedente de esto, en cuanto a alguien mediático, famoso, barra personaje, que haya venido tantos años. Lo decís por Carlos Brón, ¿no? Claro, Carlos. Así que bueno, nada, simplemente agradecer y estar acá y orgulloso de ser parte, ¿no? Nosotros somos, como decía el intendente, hace un ratito en sus discursos, somos anfitriones por naturaleza, y cuando llega esta época del año nos hace muy felices porque trabajamos con todos los sectores, sector público, privado, con las instituciones, fuertemente durante el año, para que durante esa temporada, la temporada alta del Partido de la Costa, que recibimos cerca de 5 millones de turistas, bueno, la pasen lo mejor posible, ¿no? Que el descanso sea agradable, que sea saludable, que sea entretenido, y bueno, y por eso es que nos hace muy felices estar en esta época del año y también recibir visitas. La verdad que a veces quisiera pasar más tiempo durante el año con nuestros amigos, como Camilo, que ya es un amigo del Partido de la Costa, pero a veces se nos complica por el trabajo que tenemos acá, pero bueno. Por el estudio, porque acá el hombre está por recibir de abogados, ya está avanzado. Estamos avanzados, nos falta un poquito, pero bueno, así que nada, estamos muy contentos y esperemos que cada uno de los argentinos que nos visite también se vaya feliz del Partido de la Costa, al igual como estamos nosotros hoy para recibirlos. Pero Cristian es un costero por nacimiento y Camilo por adopción, ¿podemos decirlo? Si, me lo digan, es un halago, lo agradezco y trato de honrar esa preferencia, ese lugar que me han permitido tener y como decía al principio, ya tengo recuerdos, ya tengo nostalgia, ya tengo amigos, lugares y cosas que donde me siento como en casa, así que muchas gracias. Y de los dos puntos, ¿por qué le recomendamos a la gente que en este 2019 tiene que veranear en el Partido de la Costa? Bueno, indudablemente hace muchos años que el Partido de la Costa se ha revolucionado a sí mismo, ha mejorado todos los estándares de sus ofrecimientos y en este momento tan difícil de la Argentina, el Partido de la Costa siempre defiende la situación económica de sus veraneantes, así que tiene para todos los gustos y me parece que es el año, pero sin ninguna duda, es el año donde mejor se van a sentir, donde más cosas van a poder hacer con lo que tengan y nada, acá está de puertas abiertas. Bueno, la verdad es que el Partido de la Costa tiene desde San Clemente hasta Punta Médanos, infinidad de bondades naturales para disfrutar, va a tener infinidad de actividades que el municipio ha preparado, e infinidad de actividades que el sector privado también ha preparado para recibir a los argentinos, así que solo nos resta esperar que cada uno llegue, los precios son muy buenos, hemos logrado acuerdos para todos los argentinos desde su lugar de origen, aquel que nos visita desde un punto o de otro punto, de una provincia o de otra provincia, va a tener distintos precios, tenemos 14 localidades dispuestas para recibirlos, así que bueno, los esperamos.